Bienvenidos de nuevo al canal, vamonos con novedades que está sucediendo en el juego y es que hace unas horas se lanzaron una serie de actualizaciones y me imagino que seguirán haciéndolo es que resulta que había problemas que impedían que nos equipemos emblemas o que personalicemos o cambiemos el que ya teníamos ya que si lo hacías te enviaba al menú principal o a otro lugar que no sea la sección de emblemas había este error y tal parece que después de la actualización del día de hoy lo acaban de solucionar otra de las cosas que han hecho es lanzar un pequeño hotfix que evita la colisión o errores en el mapa Isla del Renacimiento esto lo que nos quiere decir es que había gente que se aprovechaba metiéndose dentro del mapa y con ello pues sacabas mucha ventaja ya que podías disparar y no te veían y si te dabas cuenta de dónde lo estaban haciendo no podías hacerle daño esto al parecer ya está corregido pero no te sorprenda de que haya gente que se les ingenie y busque la manera de encontrar nuevos lugares y de pronto te lleguen a matar en ubicaciones poco habituales así que yo diría que esto no termina aquí y pronto veremos nuevas actualizaciones hablando sobre este tema ahora bien atentos porque el día de hoy llegaron nuevos cambios aterrizó una nueva actualización pero antes déjame decirte que como siempre y en cada video pues hablamos de varios temas así que para que no te pierdas nada no olvides suscribirte al canal y activar esa campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo video dicho esto fijémonos en lo siguiente como parte del contenido y del comienzo de una nueva semana de desafíos ya se encuentra disponible la nueva pieza de repuesto recuerden que estos desafíos lo podemos hacer tanto en Warzone, Multijugador y Zombies según Sledhammer Games esto nos brinda o esta pieza de repuesto nos brinda una mayor movilidad y estabilidad mientras estamos apuntando pero si queremos ir un poco a fondo de lo que nos brinda esta nueva pieza de repuesto la cual desde ya les puedo decir que es muy recomendable que lo desbloqueen ya que fijarse lo que tenemos como beneficios al equiparnos es por ejemplo el aumento de velocidad de movimiento y también aumenta la estabilidad al apuntar mientras estamos caminando así mismo también aumenta la velocidad al momento de estar apuntando que eso viene bien en cualquier arma ahora esta pieza de repuesto lo podremos equipar en esta lista de armas que pueden ver por aquí MTZ-556, 7-62, la Interceptor, AMR-9, M4 y todas las armas que pueden ver por aquí ahora está claro que no iban a colocar en todos los subfusiles porque esto ya sería romper cada una de estas armas pero bueno esta es la lista de los cuales pues nos podemos estar equipando esta nueva pieza pero claro si hay que nombrar la parte negativa es que su retroceso aumenta un 10% cosa que es algo mínimo y la precisión de disparo en postura táctica también le acaban de disminuir ya no será tan precisa pero si lo vemos digamos que son dos cosas que tranquilamente se pueden compensar con otros accesorios aparte que disparar teniendo la postura táctica no es muy habitual que lo hagamos a menos que querramos cumplir ciertos desafíos de ahí en más pues tiene esta nueva pieza más beneficios que contras y por eso mismo totalmente recomendado que cumplan los desafíos y lo desbloqueen ahora mismo ya al final lo que les puedo decir es que nuevamente vuelven a hacer cambios en lo que es el francotirador Morse en donde básicamente lo que han hecho es modificaciones en lo que es la penetración de bala a nivel general dependiendo del accesorio que te coloques por supuesto vas a tener este cambio y ya no será tan letal como antes sin embargo pues habrá que ir a probarlo dentro de las partidas ya que entre esos cambios está el tipo de munición que te coloques que ya no será lo mismo como si era antes de esta actualización en todo caso pues decirles que la letalidad, el daño, el nivel de daño que hacía esta penetración de bala pues ya no será la misma y bien esto es lo que les puedo contar hasta este momento al final les quiero dejar con algo que ha sucedido en Isla del Renacimiento y seguramente muchos ya se van a dar cuenta pero bueno quiero que vean lo que está sucediendo espero que esto haya sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de dejar su buen like y nos vemos en la próxima con más chao a trip survive the timer to secure redeployment earn points to speed up the countdown gas is approaching on your position move to the safe zone all right we got you started you finish the job love the darkness emotions 何